...es el patrón de los camioneros... ...que San Cristóbal pues era un hombre muy forzudo... ...que ayudaba a las personas a cruzar de un lado a otro del río... ...aquí en Pozocañada San Cristóbal se celebra con especial tradición... ...carreteras, carreteras, brazos de malas serpientes... ...que a cada tramo de alfarto llevan escrita la muerte... ...una festividad que en Pozocañada se celebra con devoción y con mucho ruido... ...celebramos la festividad de San Cristóbal, es una festividad muy sentida... ...muy emotiva en Pozocañada porque nuestro municipio es un municipio... ...dedicado al transporte, con muchas familias que se dedican al transporte... ...muchos camioneros, que hay pues un padrón de vehículos pesados de 325 vehículos... ...hay varios aparcamientos, uno de ellos el municipal... ...los demás son privados, una cooperativa... ...y todo eso genera pues una riqueza y forma parte de la economía de la localidad... ...pues hacemos una romería de camiones como se ha visto... ...por toda la avenida de la Concordia y luego hacia la ermita de San Cristóbal... ...y previamente se pasa por el cementerio a depositar unos ramos de flores... ...y también aquí en el Parque de la Paz... ...en el monumento dedicado a los camioneros... ...en total tenemos 15 camioneros que han fallecido en acto de servicio... ...el último ha sido este año, el primero fue en el año 84... ...y nosotros les rendimos un homenaje... ...un sentido de moneje a los camioneros que han fallecido en la carretera". Carreteras, carreteras... ...brazos de malas serpientes... ...que a cada tramo de alfarto llevan escrita la muerte... ...los compañeros... ...siempre les tenemos... ...en nuestra mente... ...y sobre todo en nuestros corazones... ...fartará para otra cosa... ...la misa... ...las flores a los compañeros... ...es el mejor recuerdo... ...que les podemos dar... ...ellos desde el cielo... ...sé que nos ayudan... ...15 compañeros fallecidos... ...uno... ...por mala suerte... ...hara un par de meses que murió... ...no está escrito aquí en el monolito... ...pero para nosotros... ...también es otro más... ...de los compañeros que también... ...han fallecido con las manos al volante... ...como yo suelo decir... ...a alguien le da importancia a la fiesta... ...de que se toma y se bebe... ...y para allá y para acá... ...pero es que todo es importante... ...y recordar a los compañeros es... ...es lo más importante... ...prudencia en la carretera... ...porque habiendo prudencia en la carretera... ...frenaremos un poquito los accidentes... ...como bien sabéis... ...al carnet se le han dado puntos... ...y es... ...una herida que debemos saber cuidar... ...porque si nos quitan los puntos... ...no podremos capinar... ...si nos fijamos todos en la imagen de San Cristóbal... ...lleva a un niño en brazos... ...y es que cuenta la tradición... ...que San Cristóbal pues era un hombre muy... ...muy forzudo... ...que ayudaba a las personas a cruzar... ...de un lado a otro del río... ...y un día sin querer... ...pues acompañó a un niño pequeño... ...y resulta que ese niño pequeño era... ...era Jesús... ...entonces desde entonces... ...es patrón de todas las personas... ...que ayudan a transportar... ...que ayudan a... ...a otras personas... ...pues a llevarlo de un lado a otro... ...en este caso camioneros, choferes... ...y conductores... ...esa es la tradición. No, es aburrido... ...somos siempre solos ¿no?... ...pero no sé... ...si te gusta... ...te haces... ...a la rutina... ...entonces te tienes que hacer tus películas... ...tus no sé... ...es todo lo más grande... ...¿qué se le pide a San Cristobal?... ...pues yo... ...salud... ...y que nos falta el trabajo... ...salud, salud... ...para mi mujer... ...mis niños que no están... ...y para todos, para todos... ...¿camionero también?... ...hombre... ...comionero... ...la soledad... ...el estar solo... ...estar solo por ahí... ...la carretera... ...la familia... ...la tiene en la casa... ...y estar todo el día en la carretera... ...¿qué lleva uno en el camión dentro... ...para no olvidarse de... ...de dónde viene... ...y lo que se deja en casa?... ...pues la foto de la familia... ...y los recuerdos... ...sí, se le echo bastante de menos... ...porque a veces... ...hace un poco de falta... ...y lo echo mucho de menos... ...¿está el camión aquí... ...de la familia por aquí?... ...a ver, señalamelo... ...es el rojo... ...¿has conducido tú?... ...sí... ...pero bueno... ...pero si el volante es muy grande... ...¿cómo de grande puede ser el volante?... ...a ver... ...ah... ...sí... ...y se te da bien... ...¿te gusta a ti lo de ser camionero?... ...por ejemplo... ...sí... ...reconocerle el trabajo... ...a los camioneros... ...a todos los camioneros... ...no solamente de Pozo Cañada... ...sino de... ...de España... ...que durante esta pandemia... ...también han hecho... ...un importante esfuerzo... ...para que todos los supermercados... ...estuvieran abastecidos... ...de alimentos... ...para que la población... ...eh... ...pudiera... ...tener ese bien básico... ...cubierto".